Sí, gracias. ¿Cree que el Gobierno ha cumplido los compromisos con los que se presentó a la moción de censura? Gracias. Después de meses de reuniones y negociaciones, déjenos decirles claramente lo siguiente, señora Calvo. Su Gobierno no ha querido entender que lo que les llevó a la Moncloa no fueron los aciertos del PSOE. Un partido responsable de algunos de los mayores recortes de derechos que se han perpetrado durante la crisis, como por ejemplo la ley del desahucio exprés o el 135, que por cierto usted misma votó cuando era diputada en el Congreso. Se lo dijimos durante la moción de censura y lo repetimos hoy. Ustedes llegaron al Gobierno gracias al empuje de muchísima gente que consiguió que en esta Cámara hubiese una mayoría política que acabara con el bipartidismo y empezara a dejar atrás la nefasta herencia del Partido Popular. Ese ha sido el empuje de mi grupo parlamentario que se ha dejado la piel para conseguir arrancarles las mejores medidas de esta legislatura. Porque durante estos ocho meses a ustedes les hemos visto demasiadas veces pendientes de los focos y las cámaras que de aprobar medidas valientes que mejoren la vida de la gente. Y les ha faltado valentía para cumplir su compromiso de permitir a los municipios acabar con las subidas abusivas de los alquileres por miedo a Blackstone. Les ha faltado valentía y han recurrido incluso a falsedades. Cuando su ministra portavoz dijo que el decreto de alquileres que no aprobamos habría evitado los brutales desahucios de Argumosa, debería darles vergüenza atreverse a mentir así, pocas horas después de que en la mesa de negociaciones se negaran a paralizar los desahucios para garantizar el realojo de familias como las que ese día acabaron en la calle. Y les ha faltado valentía también para continuar dialogando con Cataluña por miedo, esta vez a la foto del trío de Colón. Lamentamos profundamente que no solo nos se hayan atrevido, sino que todo el mundo sepa ya, también ahora por carta, que lo que quieren es volver a 2016 y al pacto del abrazo que hacía el vicepresidente al señor Rivera. ¿Tantas son las presiones internas y externas? ¿Tantas son las ataduras con los poderes financieros y el Estado? Explíguelo, señora Calvo, porque la ciudadanía se merece saber que el 28 de abril solamente hay una garantía de cambio, la de Unidas Podemos, la de En Comú Podem. Y no porque yo lo diga, sino porque esta es la política que ha guiado siempre el Gobierno que lideramos en Barcelona, la valentía. Porque de ahí venimos. Esa es la valentía que aprendimos en la PA, la que se expresará en las calles el próximo 8 de marzo, la de pensionistas, la de taxistas y, en general, la de toda aquella gente que nunca, que nunca se ha resignado.